muy bien amigos cómo están espero que estén muy pero muy bien hoy les voy a pasar otro riff de los que le vengo pasando este es en el estilo de johnny hooker o de maddie water este genios del estilo así que escuchen a los amigos bueno como siempre dedos de la mano izquierda 1 2 3 y 4 yo soy diestro como siempre afinación 440 mano derecha voy a utilizar los dedos pulgar índice mayor y anular si bueno vamos esto está en mí quien no conoce los acordes mi 7 si tercer cuerda del traste 1 quinta cuerda del traste 2 cuarta cuerda del traste 2 y segunda cuerda del traste 3 si muy bien esto es un estiramiento de un cuarto de tono en la primera cuerda del traste 3 pentatónica de mi menor sol la nota sol la estilo con el dedo con el dedo con el índice y después tocas mi la primera cuerda al aire y ahora viene un ligado mira tercer cuerda al aire sol la toco al aire y la ligo al sol sostenido tercer cuerda del traste 1 entonces y tocamos la sexta cuerda al aire en mi grave ves y después parás ahí ves mutea ahora viene ahora tenemos tres notas armo como el acorde pero para estar más cómodo y no armar en mí yo lo hago con dedo 1 y 3 directamente entonces tocó tercer cuerda del traste 1 con dedo 1 y cuarta cuerda del traste 2 con dedo 3 que serían las notas sol sostenido y mi junto a la sexta cuerda al aire pulgar índice y mayor pulgar en sexta en cuarta índice y mayor en tercera las tocadas tres ves ahí así bien ahora viene tercer cuerda del traste 2 la con la me tocaron timbre bueno muy bien después de la interrupción seguimos este nos habíamos quedado en la tercer cuerda del traste 2 la con la así y ahora viene cuarta cuerda del traste 2 me con sol ves y el sol le das un estiramiento hacia abajo y luego termina con el mí al aire sexta cuerda con pulgar el mí lo tocas con el sol lo tocas con pulgar índice a continuación te dejo la tablatura corriendo y el audio para que lo toques arriba y en empieces a meterte en este género y tocar riff y ponete a tocar todo el tiempo que puedas que te hace bien y te sana el te sana el cuerpo los quiero mucho amigos y será hasta un próximo vídeo suscríbete al canal de busking dale 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 un saludo enorme para jonathan jonathan andrada de san juan me encantaría ir a san juan así que organizarme algún evento por allá que podamos ganar un billetito hermano porque si no como hago para viajar así que y voy para allá te mando un abrazo y saluda toda la gente de san juan los quiero mucho chau amigos adiós 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 adiós